Como se recuerda, el Ministerio de Educación dejó sin efecto el nombramiento de María Tarazona como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. La decisión se adoptó días después de que la Autoridad Nacional del Servicio Civil concluyera que Tarazona Albino no cumplía los requisitos para ocupar el cargo, puesto en el que se le designó luego de su salida como viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La docente, quien es la amiga cercana de Pedro Castillo, viene siendo destituida de sus dos puestos en el Estado por no cumplir con el perfil requerido para el puesto. Incluso está siendo investigada por la Fiscalía por la presunta Comisión del Delito de Falsedad Genérica por el presunto plagio de su tesis. Un audio difundido de María Tarazona expone cómo la también ex-viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social coordinaba una protesta con la FENATEP, Huánuco, con la consigna del cierre del Congreso. La gente, manténgase con gente y deja a la gente de Roma que ha venido con Roma. El interés es lo mismo y es lo mismo. Si les da la confianza, eso es lo que les da la gana. Profesora, escúchame, si algo estamos coordinando con el profesor Romer, él es el secretario de organización con licencia sindical, dado, este, ¿cómo se llama?, acreditado por la FENATEP, Huánuco. Él no es otra persona ajena a nuestro sindicato. Por eso. Aquí han venido aquí. Solamente Federación han venido aquí. Son uno, nada más. ¿Uno? Dos, ni dos, ni tres. Acá hay una sola consigna, que es cierre de Congreso y otras cosas. Pero a eso estamos, profesor. Usted me conoce, profesora Mari. Yo lucho por eso. No puedes, cada uno está por acá, cada uno está por allá. Pero si usted no me dice dónde vamos a aglomerar a la gente, dónde nos vamos a unir, ¿qué puedo hacer, profesora Mari? ¿Quién es el secretario de organización? El profesor Romer es el secretario de organización del FENATI, Huánuco. ¿Por qué te pasas por encima de Romer? Yo no he pasado, profesora, no he pasado. Ahorita yo me voy a encontrar con el profesor Romer. Ya coordina con Romer, llámale a Romer ahorita, le están yendo a la plaza Martín. Ya, listo, profesora. Yo coordino con el profesor Romer en estos momentos, profesora. Le quiero yo que usted lo que me diga yo voy a hacer. Yo voy a estar a las cinco de la tarde, yo voy a estar a las cinco de la tarde por ahí. Ya, listo, profesora Marita. Gracias. María Tarazón habría revelado las intenciones que tiene el Ejecutivo con el propio Congreso de la República. ¿Crees que el objetivo de Castillo sea este? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.